Cuando quisiera decirte que quiero Que confesarte que te dijeran De quitarle encima este miedo Y así por fin lo que te pudiera Porque crezco después de estar en sueños Y nunca lo encontriste en verdad Que soy mi rutina y no con el riesgo De convertir en soñar al igual Cuando quisiera decirte que quiero Que se tome en mis manos bien Yo me llamo en el mundo de la vida Quiero adornarte y entregarte En todo mi corazón Y así ¡Gracias!